25 minutos 30 26 minutos 1 a 1 Duré va a levantar el córner para el gimnasia La vieja Duré viene del centro Piazzalonga va a buscar Cuidado que va a buscar Piazzalonga Vino arriba Lo Tartaro se queda con el balón Lo Tartaro abrió a la izquierda por Irasocchi La Pepe Irasocchi Hacia atrás Con serenidad para Solabarrieta Al medio para Rudman Otra vez intenta Rudman Se la escapa Ay Rudman Y la tiene Dandenfer Dase la Rudman de la mitad para allá por favor Venía la pelota en el piso Solabarrieta Le queda Silvio Silvio Rudman la pone muy bien Contra el piso para Ortega Ortega va a llegar al balón Pero primero Duré Cierra, gira Y sale jugando Con aplausos de la platilla y de la Popu también Ahora gira Entre 1 y 2 camoranes En el piso Solabarrieta Irasocchi Al claro muy bien para Cáceres Ahí está el gol Cáceres ahí está el gol Enfrente a Molteni Le queda Molteni Rebote Cáceres no fue Con toda la fe a definir Y sale Ahora jugando Núñez Le queda Solabarrieta La tiene Silveira Le pisa a Silveira Entra en los nervios al balado Barbas mete Levanta La pierna garate Ahora va Barbas también Tolosa Terreno de gimnasia Por la derecha Rodríguez Van 27 minutos 15 1 a 1 el partido Levanta y saca Mauricio López Lo sobra Silvio la pelota Va para Tati Silvio que lo veo tanto Lo adelantado No vale nada Porque el juez Que cobró Iturrar En la mitad de la cancha El árbitro Villalba Usted que estaba justo Y atento Hay tiro libre Para Alvarado En el sector central De la cancha Otra vez salvó Molteni Quedó solo Cáceres Con Molteni Le hizo la de Dios Salvó el arquero Barbas abre a la derecha Para Tolosa Tolosa se apura Porque lo ve a Molteni Esteban el segundo Palo abierto Y el pato quiere pegar Al arco Pero le pega mal Se la dejó En la tribuna Alguien que conoce Saque de meta Para Gimnasia La pelota no vuelve más De donde está La tribuna de Alvarado Molteni se acomoda El cabello Con su pinta Como es que la pide Lo favorecen Al equipo local Claro El partido 1 a 1 28 Aunque en rigor De verdad Enfrían Y se venía a Gimnasia Pero Alvarado Tiene 11 Gimnasia Tiene 10 Físicamente Se está quedando Alvarado tiene que ganar Molteni que levanta La pelota va Al medio Círculo central Viene por el aire Levantó Solavarrieta Las cosas que le dijeron A mí recién Los televidentes De TV Sol Vino la pelota Pica cerca De la media luna Del área de Alvarado La mano de los tártaros Y este para Solavarrieta Tiempo y marcador En el San Martín De Mar del Plata Venía para Rodríguez Saca justo a Cortadi En una semicilena En el área Arriba Iba Y choca con él Choca con Cáceres Era garate Al medio Había traído a José Silva La trae Mauricio López Le queda Tolosa Tolosa con Ortega Tiempo y marcador En el San Martín De Mar del Plata Está saliendo campeón ¿Sí? 29 minutos 10 Ya voy más seguido Pablo Vino para Ortega Ahí la perdía Lo que pasa que acá Uno no sabe Si Alvarado está cerca De ganar O el que está cerca De ganar Es gimnasia de Tandil Cuando yo dije Por las pretensiones Jorge Uno es el candidato Que es Alvarado El otro Sacando un puto Lo festeja 29 minutos 30 Vino para Barba Barba con Irasóquiri Primero para Barba En el piso Le gana a Garaste Que sacrificio Mete el 10 Levantó José Silva A la derecha Para Irasóquiri Irasóquiri va contra La marca de Cortadi Se frena la P Para atrás De atrás Amaga da el pase Ahora tiene el pase Vino para Barba Barba toca otra vez Para Irasóquiri Tiene el área Irasóquiri Contra Rundman Viene el centro No vale Posición adelantada Posición adelantada Irasóquiri Está bien Esta vez el lineman Levantó ante Irasóquiri Se la llevaba otra vez Como el primer gol El único de Alvarado Se le habían tocado a Rundman Para que este Aquí en Tandil 30 minutos Segundo tiempo Alvarado 1 Gimnasia Esgrima de Tandil 1 Y quien busca ahora más Pablo Ahora se le fue la pelota A Tati Silva Tengo tiempo Para el relato En el San Martín De Mar del Plata ¡Bravo! Cosas ricas Tiene Gándara Y en Tandil Y no ni Pazalonga Tiene un tiro libre En el círculo central Para Gimnasia La levantó Le queda en el pecho A Tolosa El pato ahora Levanta la cabeza Se fija Mira Sabe que Gabi Y que Isabel Están escuchando Y toca rapidito Para Irasóquiri Cierra Cierra Duré Afuera Es lateral Que va a ser el pato Otra vez Y rapidito Lo hace con Barba Barba con Tolosa Tolosa que mira Y se la da a Silvera Silvera levanta la cabeza La pide Cáceres Silvera lo habilita Cáceres Ahí va el Búfalo Cáceres de cabeza Molteni con una mano Se hace el canchero Después se le escapa Casi, casi Molteni Molteni Y figura Buen pelotazo Cruzado de 30 metros Cabeció Cáceres Parecía una pelota Fácil Pero casi se le complica Molteni Molteni figura Molteni figura 31 minutos 20 Tratisilva De muy lejos Le pega Porque la velota Se ha adelantado Pero no sabe Tirar por arriba El Tratín Esta al menos No supo Y entonces sigue 1 a 1 Y sale Tolosa No es tanto el dominio De Alvarado Pero las veces Que tuvo que intervenir En 4 o 5 jugadas Tapó remates de gol Incluso para la tribuna Y para la que tiene atrás Para la que tiene al costado Para todos Sale del fondo Duré De enfrente Y chocaba con Silveira Le queda Tolosa De cabeza abre para Rodríguez La pidió Razoki Y dásela Vino para la Pepa Ahí está Razoki Con el pecho Cae Razoki Entre 3 marcas Y el juez Justo Villalba Justo A pasitos del área Cobra La infracción Y estiro libre para Alvarado Que en el segundo Esta tarde Va a levantar Silveira De derecha a izquierda Y Razoki va a picar el área Y Mesa quizás salga Y Ortega Por atrás de todos Pero Solabarrieta Por el medio A ver Silveira Cortita para Barbas Barbas Adelanta demasiado Y le queda la rata a Rodríguez Todo es Silveira, Barbas, Rodríguez Los viejos Parece que no juegan En Alvarado El centro de Rodríguez Atrás Venía Solabarrieta Y saca Duré Va Ortega a buscar Ortega otra vez Se frena ante una marca Toca para Cáceres Cáceres la deja pasar Se venía Solabarrieta Sale De gimnasia del fondo Levanta para Tati Silva Viene por la derecha Sale Cerrando José Silva De cabeza una y otra vez La pide Silveira Silveira en el medio La rifó Silveira Se viene Garate Ay, 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 mamita Parate Garate Parate Garate Se para Garate Y le queda Silveira Silveira la tira mano al medio Rechaza Plancha Ahora del jugador Camoranese Y no libre El círculo central Para Alvarado Miuri Era Plancha Tiene razón Silveira Pero ahora lo amonesta Por lo que está Aquí en Tandil 1 a 1 En 33 Alvarado de gimnasia La lleva Irasoqui Por la izquierda Tira para Cáceres Descarga otra vez Irasoqui Corta la bocha Recupera Tandil Se viene por el segundo Estaba offside Tati Silva Salía del offside En línea que no cobra Y Silveira que juega Silveira para Rodríguez Terreno ahora de gimnasia La rata Rodríguez De la punta al medio Toca para Silveira Silveira habilita a Tolosa Que va por atrás de la rata Se frena al pato Tolosa Tolosa con Rodríguez La rata y al piso De frente Cortada y La tira por un costado 33 minutos 40 Parte final Vino para Silveira Silveira quiso habilitar Irasoqui A pelotazo limpio Está Alvarado Y esto es lo que no le gusta a Cayetano Viene la pelota al medio Estaba Borbas para bajarla De frente Tati Silva Otra vez Silveira De nuevo La trae gimnasia Salen al offside Y esto es línea Con estas líneas No se puede hacer más Hoy por lo menos En línea Seguía la jugada La habilitaba Porque decía que Ortega Salió tarde 34 minutos 10 Gimnasia de Tandil Tiene un lateral Pablo en Tandil Cortada y jugó Para el número 9 Silveira Tati que gira Tolosa que lo saca Con el cuerpo Con pelota y todo Es lateral para Gimnasia 34-30 De la parte final Cortada y de manos Vino para el Tati Silva La marca de Tolosa Se lo aguanta A Tolosa Se quiere ir Para desbordarlo Dice el cuerpo y salva Que lo tomó Tolosa De la cintura Y ahora hay un tiro libre Corner Muy abierto Mucho más abierto Y otra vez para el especialista Sí Desde la izquierda Sí Para Cato Cortada Y sí Cuidado eh Cuidado Van 35 minutos Deme algo Para refrescar El primer plano Por TV Sol De Cortada Que dice ahí Tienen que ir más atrás Juez Y Cortada Entonces la lleva más atrás Casi cerca del lateral Porque quiere tirar bien el centro Solabarrieta con pieza longa Cuidado eh Cuidado eh Cortada 35-20 1-1 el partido El Cato Tira el centro Se va abriendo Solabarrieta Saca y gana en lo alto Le dice vamos Sacamos todo No llegó a alcanzar Dure Viene recuperando terreno Cortada Gira en la media vuelta Para habilitar Y habilitaba Solabarrieta Y Silva Acá Moranesi Viene el Guiti Solabarrieta Ahora bien Quita y gana Juega para Ortega Ortega para Solabarrieta Solabarrieta Levanta la cabeza Mete el zurdazo Viene al medio Lo sobró a Barba Le queda Cortada El Cato Cortada Y mete el zurdazo Solabarrieta La va a dejar picar La va a dejar salir Y Alvarado tiene un lateral En su campo A pasito de Don Félix Está García Arena Y por Alberti Sí, qué madera Qué carpintero La pelota De Silbera para José Silva De José Silva para Tolosa El Pato Tolosa Va a descargar en Barbas y Barbas Después en Cáceres Si no lo dejan Porque el piso Había ido primero Garate La tiene la rata Rodríguez Que se vino Por el callejón del 8 Vio para Solabarrieta Círculo central Solabarrieta la rifa La pierde el Guiti Con Dandenfer Dandenfer viene Ve que el arquero Está volviendo Vuelve hacia el arco Dandenfer Se frena Dandenfer La cruza hacia el otro lado Para Garate Garate la va a bajar Como puede Y menos mal Que se demore una vida Gimnasia Y permite que cerrarme El balado Tolosa la marca La media vuelta Tratis Silva Que pifia Solabarrieta nervioso La tira afuera 37 minutos Segundo tiempo Uno a uno Por residencias En Tandil Por sin vueltas Dice Que la cosa está brava Para Alvarado La cosa está brava La gente no entiende La gente de Alvarado No entiende Porque no aparece su equipo La gente de Tandil Tampoco entiende nada Porque este equipo Hoy está rindiendo Más que otras veces José Luis Garate Todos se juegan La final contra Alvarado Esto es verdad También en el torneo Del interior Todos salvan el año Y la ropa Con un punto con dos Contra Alvarado Pero al final Al final Se va a imponer Uno cree Piensa Quiere Que la categoría De los de adelante De Rudman De Cáceres La tiene Silvera Silvera que sale jugando Del fondo Va a picar Irasoki Por la izquierda No se le van a dar nunca La pipa La tiene Silvera Ahora va por Irasoki Irasoki pasa adelante Del cartel de Mocorotá Segui Irasoki Al área La pide Rudman Irasoki se frena Ortega también va Descargan Rudman Rudman devuelve Irasoki Pero le devolvió ¿Qué le devolvió esta vez? Un ladrillo hueco No a lo Rudman La devolución La devolvió mal Rudman La fue a buscar Irasoki Tuvo que hacer full Cobró bien el árbitro Acá en Tandil En 38 1 a 1 Alvarado y Gimnasia Ah bueno Acá Queda el número 2 Luinoni Piazzalonga Acusando algo en el área Como si algo le hubieran tirado Como si algo le pasó Moltenes dice Que pase la vida Que pase el tiempo Que pase Pablo Zulia Suárez a relatar Mar del Plata Chacomus Sigue interrumpido Se recuperó El noni Piazzalonga En 39 de la parte final Hace el tiro libre Moltenes Pelota que viene al aire Le quedó Hace la barrieta El juez Si alguien levantaba la mano Pero la pelota Sigue en movimiento Tolosa Al medio para Irasoki La gente canta y cata ¿Y qué pasa? Vino Barbas para Irasoki Está también Para enganchar la Rudman Le quedaba La rata Rodríguez La marca de Dandenfer Cortávez que levanta Podía terminar en gol Podía terminar en gol O le podían haber cometido Falta penal El línima levantó Mucho antes Que le recibiera a Rudman Faltan 5 minutos Y aquí la luz natural Desaparece Pablo Entandil Ya sacó Moltene Vino a terreno De Alvarado Entandil 1 a 1 Al partido 40 minutos 20 Alvarado Y gimnasia Digo 4 a 0 Newberry Le está ganando Al Fortín de la Barriga Está por terminar La plata para Solá Barriga La silla final Ya terminó Jorge Hay dos punteros Le dije Alvarado y Newberry Bueno si Alvarado Es un gol más Será el único otra vez La tiene Tolosa Tolosa la tira al claro Estaba defendiendo A medias Dandenfer Silvera se desespera Le mete la plancha Dice el árbitro Villalba Justo Villalba Justo Villalba Nos viene a tocar Para la plancha de Rodríguez Estiro libre Que hace el Loni Piazzalonga Para gimnasia de Tandil 40 minutos 50 Con el apetito que tengo Eso es para el Volkswagen Viene Bárbaro La tiene Barba Círculo central Por la izquierda Ortega La media vuelta de Barba Rebotaba en un jugador Levanta Cortadi Pelota que viene al medio Va por aire Recién tocó el césped Se va por allá Le queda a Lotártaro Lotártaro con Ortega Y vuelta a empezar Para el Barado Primero Salabarrieta La gente aplaude ¿Qué pide Pablo? El juvenil de Mar del Plata Yacomus está en 1 a 1 Tocó ahora Garac El tercero por la izquierda Para Tati Y se enfrenta a José Silva Se le vino por el medio Se le viene a Solabarrieta Se le va Pero ahora sale Del sector del área Peligroso Dandenfer Se la pone a Garate Posición adelantada Quería jugar A romper el Ops Ahí no pudo Garate Qué bárbaro Cetate y Silva Creo que hoy Muchos van a soñar con él Muchos van a soñar La jugada la tendría Que haber hecho El número 5 Dandenfer Porque el número 10 Estaba en posición Clarita adelantada 42 minutos Marca el reloj Aquí en Tandil Uno al varado Uno gimnasia Y es Grima Irazoki Toma contacto con el balón Corría hacia su campo Ahora ya giró La tira bien para la rata Que la pone en el área Para Cáceres Posición adelantada Dice en línea Lo estaba acompañando Mauricio López Lo que pasa que en línea Lo tiene tan atemorizado Molteni con las cosas que le dice Con la gente que está detrás Que cuando cobra no es Y cuando no es cobra Ahora fue Cuando salió la pelota No estamos en buena posición De acá Jorge Pero ya había levantado en línea Lo amonestó a Ruman Para protestar 42 minutos 50 Será el segundo punto De visitante Que deja al varado En el estando del interior Uno quiere que no Todavía falta Vamos que falta Molteni que sacó Arriba el Tati Silva Que cabelló Con el pecho José Silva Vamos ahora al varado Vamos Cáceres que iba Pegana de atrás Mauricio López Pelota en el aire La bajó Silbera Silbera para Zolabarrieta Zolabarrieta Con Silbera Silbera con Ortega No Para un compañero De los de nuevo De los nuevos Para la Rata La Rata con Silbera Silbera con Barba Pica Tolosa Pica Le lleva Barba Pica Tolosa Pica Y primero Rebota en Garate Le queda Barba de nuevo Pico Tolosa Y fue para él Ya tiene el pato Tolosa Ahí está Tolosa Amaga a desbordarla Pone al claro el área Barba no lo entendió Y sale jugando al fondo No ni Piazza Longa 43-30 Uno a uno Están las cosas La roba Tolosa Recupera a Garate Garate sale Full de Tolosa Estiro libre para gimnasia En terreno de gimnasia Sigue en el piso Garate Lo va a atender Villalba El árbol Va a ver qué pasa Entran los colaboradores Sin permiso Por eso se enoja el juez Ahí viene la mezcla Del switcher Edgardo Cabrer A través de TV Sol Canal 69 Codificado en Tandil Por radio y residencia Hace por sin vuelta Le lleva el partido A Mar del Plata Le salvó la vida Prácticamente el árbol Trato a Tolosa Porque si le sacaba La amarilla Era la roja Porque estaba amonestado Acusa Un tirón Silvera El número 11 En pierna derecha 44 minutos 20 No tiene más cambios Alvarado ya hizo los dos Y ahora el tiro libre Para gimnasia de Tandil Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Sí Se hace de noche En esta parte de la provincia No Se dice por El desarrollo del encuentro Esa es otra historia Yo digo que sí El sol se fue El cielo está gris Y Garate se viene para el área Se viene Garate En cara contra todo Contra la barrita Buscó el full Y lo encontró La barrita le puso el cuerpo Obstrucción Estiro libre Para gimnasia de Tandil Está más cerca del segundo Que Alvarado Dirce con un punto 45 minutos Tiempo cumplido La barrita lo paró de frente Y el de gimnasia Juan Iturrar Está en el piso ¿Quién es? Se prepara Bacarone Garate está a unos Ocho pasitos De la reza del área Todavía no se hace El tiro libre Acá en Tandil Están uno a uno Acá 45-30 en Tandil Marca el indirecto Con la mano izquierda Levantado el juez En la barrera José Silva Colosa Rudman Cáceres que se queda Cortadi Charla con Dandenberg Se acerca el Tati Silva Que dice Yo hice un gol Estoy jugando como para hacer otro A ver qué van a hacer ustedes dos En el tiro libre La salonga esta vez no fue Se quedó el último hombre Como diciendo Un punto es bueno 46 46 minutos Cortadi Acá moda con la mano Es mano Porque No, dio la orden Pero la pelota no estaba en el juego Cortadi toca para Dandenberg Le pegó por lo bajo Rebota en la barrera Lo tártaro ¿Qué te pasa? Lo tártaro Néstor primero la toma Después se le escapa Y la toma otra vez Hoy no está seguro Néstor Cuando salía la rata Rodríguez Pega la mano de Cortadi Y corta Corta La respuesta de Alvarado del fondo Ya sacó barba Vino para la rata Rodríguez En lugar de señas Juan Usted tiene micrófono Dígame lo que quiera decir Bueno vamos a presentar Entonces Jean Greco El cambio en gimnasia Y es Grima De Tandil En 46 minutos Presentan la información De la parte final Ingresa con el número 15 Va Carone Se va el Tati Silva Por Se va el número 9 Silva El mejor jugador de la cancha Prácticamente Para demorar un poco el tiempo Y que esto termine 47 minutos 10 Tolo se sentió horrible Desde la mitad de la cancha Al área A la puerta del área A la puerta del área Cabezo Ruthman Le queda a Molten El partido que se va a terminar 1 a 1 las cosas Se va a terminar el partido Molten irá a semplicar Una y otra vez Van 47 minutos 30 La pelota viene en el aire Se confunde con alguna nube Ahora es difícil de verla Porque está oscureciendo El cielo con lo gris Y con el sol Que ya no está 47 minutos 40 1 a 1 Acá en Tandil Alvarado de Gimnasia Acá hacia el lateral Gimnasia No venían buscando Quién es aquel Gracias por el primer plano Pero no se fue Orchega estaba por ahí Mirándolo en TV Sol En el lateral lo va a hacer Núñez Esta vez es Sergio Núñez De cara al área de Alvarado Núñez Tiene la pelota para el número 7 Ahí está Mauro Camoranesi Va a estallar en San Martín También Cuando el árbitro más del final Va a estallar Va a explotar Como si hubieran ganado La final Del torneo del interior Porque Alvarado es Alvarado Y acá están todos enloquecidos Y hay corner Para Gimnasia hay corner Todos menos el arquero Casi a cabecear No hay dos en el medio De la cancha todavía Va a ir en Olympia Salonga Arriba Lo tártaro para la foto Néstor se exige en algo Que creo que no tendría Que haberse exigido Pero estaba mal parado En el arco Y la tiró al corner ¿No? La salvó lo tártaro Abajo al lado del palo Quizás tendría que haberla Ido buscar arriba La cabeza del Noni Pero abajo El cabezazo Fue muy difícil Pegado al palo La salvó Dure levantará desde la izquierda 48 minutos 50 La tarde se va al partido también Los del Lobo de Gimnasia festejan Tira el centro Durero Tártaro amagó a salir Y después se quedó Ahí no podía conectar El número 7 Mauro Camoranesi Escuche Se terminó el partido Han empatado En el estadio San Martín de Tandil Gimnasia y Esgrima Y Alvarado 1 a 1 Abrió la cuenta Tati Silva Para Gimnasia Igualó al Rey Ruthman Para Alvarado Es el final Por el 96.5 del día Al Radio Residencias Por TV Sol Canal 69 En Tandil